ok señores ya voy a comenzar esperamos 7 minutos no llegaron los demás trabajo con lo que está ok antes de comenzar el día de ayer se les dio la oportunidad a todos aquellos estudiantes que no habían podido enviar sus asignaciones ya sea por motivo de que la plataforma había cerrado porque se les olvidó por cualquier motivo igual ayer se le dio la oportunidad a todos los estudiantes del instituto para que subieran sus asignaciones se dijo que iba a estar abierto hasta las 3 de la tarde igual a los estudiantes modulares que no habían entregado sus asignaciones podían mandarlas al whatsapp ok fue la única oportunidad que di para aquellos que no tenían sus notas completas que deben recordar lo que subieron actividades el día de ayer que ya iban perdiendo 5 puntos porque no entregaron en la fecha pero es preferible perder 5 puntos a quedarse con el 1 en esa asignación entonces esa fue la última oportunidad que se les dio yo de aquí en adelante lo que tenía 1 ya se queda con el 1 ok a nosotros solamente nos quedan 4 sábados más de clases ya todas las asignaciones están colocadas en plataforma a los estudiantes modulares ya yo mandé a la al grupo modular yo mandé las asignaciones para cuando son ok para que las vayan entonces subiendo en la fecha recuerden que a medida que vamos avanzando entonces usted ya va sabiendo qué es lo que debe hacer en cada asignación hoy nos corresponde un tema bastante sencillo que ya lo habíamos aplicado dentro del tema anterior o sea este es como un bono extra para que usted se gane un 5 y pueda recuperar de esas notas malas que tiene usted pueda recuperar una o si va bien para que usted pueda seguir subiendo su promedio hoy vamos a ver entonces lo que son las aplicaciones del teorema de pitagoras ok eso es lo que vamos a ver el día de hoy el día de hoy entonces vamos a comenzar a ver un tema bastante sencillo ya nosotros lo hemos estado aplicando desde hace rato cuando trabajábamos con lo que son los triángulos rectángulos ok vamos a ver entonces la aplicación del teorema de pitágoras que debemos recordar del teorema de pitágoras el teorema de pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los patetos ok vamos a partir de allí recordemos que hipotenusa quien va a ser en nuestra representación gráfica recordemos que hipotenusa es el lado mayor o sea es la línea que está en diagonal yo puedo tener mi triángulo en cualquier posición pero debo recordar que la c o hipotenusa va a ser la que está en diagonal recordemos entonces que la b va a ser el valor que está en la parte de abajo y la hay que está de pie ok aquí tenemos entonces aplicaciones del teorema de pitágoras un matemático griego llamado pitágoras descubrió y probó una propiedad interesante de los triángulos rectángulos que probó él que la suma de los cuadrados de los catetos los lados que forman el ángulo recto es igual al cuadrado de la hipotenusa del triángulo o sea es igual al lado opuesto del ángulo recto algebraicamente el teorema se escribe y aquí tenemos como nosotros encontramos el teorema de pitágoras en un libro en algún lado nosotros lo buscamos y vamos a encontrar esto este teorema tiene muchas aplicaciones en la ciencia el arte la ingeniería y la arquitectura de allí de esta fórmula yo puedo sacar estas tres fórmulas que están aquí para encontrar a c simplemente saco raíz cuadrada a ambos lados quedaría que c es la raíz de a cuadrado más b cuadrado que a es la raíz de c cuadrado menos b cuadrado y que b es igual a la raíz de c cuadrado menos a cuadrado esas serían las tres fórmulas del teorema de pitágoras y está simple pero poderosa ecuación nos puede ayudar a mejorar nuestro conocimiento de la manipulación de números con exponentes y como los triángulos rectángulos son tan comunes nos ayudará a entender lo útil que es manejar términos con exponenciales que los problemas que nosotros vamos a ver más que nada son problemas sencillos donde nosotros encontramos sin necesidad un triángulo rectángulo sin necesidad de buscarlo hoy no lo encuentro simplemente usted agarre una escalera por decirlo así y péguela a una pared y allí entre la pared y la escalera va a salir un triángulo rectángulo ok entonces los ejemplos que vamos a ver tienen esa posición la posición de un triángulo rectángulo veamos nuestro primer ejemplo tenemos aquí este es un triángulo rectángulo porque rectángulo porque hay una parte clarita que usted identifica que hay una l la línea que está en diagonal recibe el nombre de hipotenusa en nuestro caso va a ser la letra c la línea que está acostada va a ser el valor de a y la línea que está de pie va a ser el valor debe ok yo acá lo seleccione los coloque a que es la costada vale 12 b que es la que está de pie vale 5 y c que es la diagonal vale no sé la debo buscar yo tengo mis tres fórmulas en la diapositiva anterior aquí estaba cuál es la fórmula para encontrar a c cuando me hace falta c aquí está cuando me hace falta a aquí está la fórmula y cuando me hace falta b aquí está la fórmula ok entonces como me hace falta c yo busco la fórmula para encontrar a c que agua ahora reemplazo se va a ser igual a la raíz de cuánto vale a a vale 12 aquí está 12 metros elevado al cuadrado más b b cuánto vale 5 metros 5 metros elevado al cuadrado ahora que hago desarrollo dentro de la raíz 12 metros elevado al cuadrado serían 12 por 12 144 y la variable m elevada al cuadrado seguimos ahora 5 metros elevado al cuadrado 5 por 5 25 aquí m elevado al cuadrado m cuadrado me fijo dentro de la raíz 144 metros cuadrados más 25 metros cuadrados cuánto me da me da 169 metros cuadrados calculo la raíz de ese valor que está allí para encontrar a c c va a ser igual la raíz de 169 metros cuadrados es 13 metros y ya encontré el valor de c eso es lo que tenemos que hacer veamos otro ejemplo ahora no me hace falta c tengo esta que está aquí hay un incendio vinieron los bomberos y colocaron la escalera que mide 25 metros ok el edificio donde está el incendio la ventana del suelo a la ventana mide 20 metros queremos saber a qué distancia colocaron la escalera de la base del edificio ok entonces comenzamos recordemos miren el triángulo ahora cambió de posición pero seguimos en lo mismo la diagonal es el valor de c la que está de pie es el valor de b y la que está acostada es el valor de a ok yo a quien debo buscar en este caso a a reemplazo dice que b vale 20 y c vale 25 busco mi fórmula para encontrar a dice que a es la raíz de c cuadrado menos b cuadrado y sustituyo c cuánto vale 25 metros y de cuánto vale 20 metros sustituyo y desarrollo 25 al cuadrado es 625 la unidad va a estar al cuadrado menos 20 elevado al cuadrado sería 400 la unidad elevada al cuadrado ahora dentro de la raíz que tengo una resta 625 le quito 400 cuánto me queda 225 metros cuadrados aquí estamos la raíz de 225 quién es 15 y la unidad metros ya encontré entonces que la distancia que hay de la escalera a la base del edificio es de 15 metros ok ya tengo un ejemplo de calcular a veamos ahora me dieron entonces nuevamente ahora tengo otra escalera en otra posición dice que la escalera mide 10 metros que la distancia a la que se colocó la escalera de la base del edificio es de 6 metros pero yo no sé a qué altura llega la escalera entonces comienzo debo buscar a quien a ve que es la que no conozco ve aquí está mi fórmula sustituyo sé que vale 10 y a que vale 6 10 al cuadrado sería 100 y 6 al cuadrado 36 a 100 le quito 36 me quedan 64 y la raíz de 64 quien es 8 ya entonces con teorema de pitágoras encontré la solución que buscaba veamos un último ejemplo ahora me cambiaron el triángulo no sé qué es lo que tengo pero que me dijo la profesora como yo identifico me dice que la que está diagonal que la que está diagonal es C que la que está de pie es B y que la que está acostada es A allí están ok que nos dieron aquí nos dieron el valor de quién de A y de B ok dice que debo buscar a C el triángulo dice que A vale 40 B vale 9 aplicando teorema de pitágoras miren aquí está este teorema completito pues ahí eso es mentira si la profesora se inventó el teorema de pitágoras porque ella está usando raíz y el teorema que dice allá no tiene raíz vamos a desarrollarlo sin raíces para que ustedes vean 40 al cuadrado que sería el valor de A es 1600 B que es 9 al cuadrado sería 81 es igual a C cuadrado porque yo no conozco a C 1600 más 81 1681 es igual a C cuadrado pero dice que yo debo encontrar a C y cómo se elimina un exponente sacando raíz y como es una igualdad debo sacar raíz a ambos lados la raíz de 1681 es igual a C y la raíz de 1681 quién es 41 es igual a C significa que esta valor este valorcito que está aquí que es la hipotenusa mide 41 y vieron comencé sin usar raíz pero terminé usando la raíz ok y entonces aquí tienen tres videos de apoyo para ustedes verlos y poder trabajar de una mejor manera ok entonces los videos igual están en plataforma colocada la presentación en la última diapositiva están entonces los videos en la última diapositiva para que usted pueda observar esos videos si tiene todavía alguna duda preguntas señores o estamos claros con este tema con este tema debemos estar bastante claros porque este tema señores ya nosotros lo habíamos estado aplicando verdad nosotros habíamos estado aplicando este tema y ahora entonces simplemente nosotros que vamos a hacer a desarrollarlo y ganarnos una nota extra ok entonces señores nosotros quedamos así ya que veo no hay pregunta